Hace unos momentos sobre lo que es la calle Carlo Magno de la colonia Santa María en Irapuato, al menos tres personas resultaron heridas de bala tras un ataque a balazos a una carnicería que se ubica en el lugar antes mencionado. Al llegar paramédicos y elementos preventivos, fueron informados que las personas heridas ya habían sido canalizadas a distintos hospitales a bordo de vehículos particulares.